De Creemos, de igual manera se refieren acerca de los créditos que están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En resumen, no se va a aprobar ningún crédito mientras no tengamos el informe en la Cámara de Diputados. Estas fueron las declaraciones del senador de Creemos, Henry Montero y toda su bancada, en la cual condicionaron la aprobación de los créditos destinados a obras. Ante ello, el diputado Hernán Hinojosa cuestionó que estos grupos radicales no peoricen el beneficio de la población y solo hagan política, por lo cual les pide que reflexionen. Ellos obedecen a esos senadores o diputados radicales, obedecen a ciertos grupos de poder que se oponen a nuestro gobierno. No dudamos de eso, y ellos tienen todo el derecho de no aprobar, pero también que se lo digan a quién obedecen, a qué van a hacer o están en contra del desarrollo de nuestro país, a eso obedecen, pero fundamentalmente obedecen a ciertos grupos radicales de poder que se oponen a nuestro gobierno. Así mismo, la diputada Ninoska Morales le recordó que se firmó un acuerdo con las tres fuerzas políticas sobre los créditos y les pide que respeten, ya que el tema del proyecto de ley 073 y 075 no se concretó porque el presidente de la Cámara de Senadores, Andónico Rodríguez, pidió que sean tratados en la Asamblea Legislativa Pro y Nacional. Muy lamentable que haya roto con el acuerdo de las tres fuerzas políticas. Comunidad Ciudadana, creemos, y el Movimiento al Socialismo han hecho un acuerdo donde estaban presentes los dos presidentes de ambas cámaras, jefes de bancada y representantes de estos tres partidos políticos para poder acordar, uno, la aprobación de la ley que hemos dado cumplimiento rumbo a las elecciones judiciales, la aprobación de leyes que significa la productividad y el desarrollo para Bolivia, que también lo hemos aprobado, y las dos últimas leyes, que es la 73 y 75, no se ha podido concretizar dentro de la Cámara de Diputados porque el presidente de la Cámara de Senadores, Andónico Rodríguez, ha solicitado que estas leyes sean tratadas dentro de la Asamblea Legislativa.